Pero para mí que pica, loco, porque estaba tirando mano. Mira, ¿qué? Esa es la pepencha, verga. Agarra, verga. Está chica, wey. Está por aquí, trámala, trámala, wey. Sí, pero de los dos lados, metenle la mano por los dos lados, wey, porque sí va a salir volando. Vete a la verga. Dos, tres. ¡Ahhh! ¡Esto, niño! ¡Vete a la verga, wey! ¡Vete a la verga, puto! ¡Vete a la verga, wey! ¡Suscríbete al canal!